Entonces ahora Medio Oriente, los que seguimos las noticias, hemos visto la última semana insistentemente la denuncia de una guerra o de un ataque desde Irán hacia Israel. De hecho se dice que puede ser un ataque a personalidades específicas, se dice que puede ser en Israel, que puede ser también Israel se dice que reaccionará, dicen que Irán trabaja de manera mucho más lento, pero también Irán hizo una represalia hace unos meses y fue advertida, se dice que no quiere causar daños, pero sí ponerse presente para que se sepa que no va a aceptar unos supuestos abusos. ¿Cuál es la situación, Daniel Luis? Adelante, Daniel. Hombre, ahí hay el gran teatro del mundo, ahí hay la gran trágico media, ahí el rey está desnudo. Vamos a ver, la supuesta represalia de Irán sobre Israel anterior, que la única víctima que causó es una pobre niña de un pueblo nómada que está en la península de Sinaí y que le cayó un cascote, eso fue todo, y que además fue negociado y se advirtió y contó con la colaboración de estados de alrededor que ya no van a colaborar más en este tema para atacar a Israel, ya lo han advertido. Es una milonga, es una milonga. Israel, al eliminar a este señor, eliminando selectivamente a los jefes del grupo terrorista o del grupo defensor de la zona de la Franja de Gaza, lo hizo como una provocación, porque es que no se lo cargó en uno de los países de la zona, se lo cargó en el propio Irán. Es esa la provocación. La provocación, aparte de haberse cargado a este señor, es que lo hizo dentro del territorio de Irán, con bombas dejadas dos meses antes en el hotel donde él se alojaba o en la casa residencia prestada por las autoridades iraníes donde él se alojaba. Es una verdadera provocación y una especie de demostración de decir, os elimino donde quiero, cuando quiero y como quiero. Esa provocación es la que ha sacado de quicio a los ayatolas y la que ha sacado de quicio al país. ¿Y por qué tardan tanto en responder? Porque no es fácil, no es fácil. Porque si alcen realmente una respuesta dura, como la que supone el que te hayan hecho ese insulto en tu casa, matar, que según la religión de los países, de esos países, matar a un invitado tuyo es responsabilidad tuya, el concepto de hospitalidad es básico en esos países, pues tendría que ser una respuesta muy fuerte. Y una respuesta muy fuerte se arriesga a que Israel toque el botón. Y si Israel toca el botón, estamos ya en el problema para todos, no solo para ellos, para todos. Israel es muy pequeño también, por otro lado, ya hemos dicho en alguna ocasión aquí, para que a él le devuelvan otro de esos botoncitos, porque es que Israel no soporta dos botoncitos de estos, porque Israel es así. Sí, 20.000 kilómetros. Ese es el tema, como dice mi colega. Entonces, eso es como yo lo veo, me gustaría escuchar la opinión de mi colega. Adelante, Luis. Sí, yo creo que el tema, que se le ha dado un matiz histórico, un matiz religioso, por suerte los cristianos que también tienen vela en el entierro de la óptica de la religión, ahí Jesús, todo, por suerte no han querido también decir que… Pero en ese contexto, que yo digo y tengo que señalar, lo reitero siempre, sí, los árabes, aunque habría que ver en el instante, después de que ellos tenían tanto tiempo ahí, aunque los judíos estuvieron primero, según la historia, y se produce la diáspora en el 66. Pero para mí, si la resolución de la Asamblea General de la ONU del 27 de septiembre, me parece, del 47, se hubiera asumido, porque eso es lo que quieren ahora los palestinos. Pero no quisieron. Un Estado. Pero no quisieron. Pero ustedes le dieron ese Estado con todas las características. Ni lo quiso Jordania. Pero ya eso pasó, pero yo creo que si se hubiera aceptado ahí, si no hubiéramos sentado en ese momento, hubieran llegado a un acuerdo. Es muy complicado todo, como señala Chamorro, porque ahí están los acuerdos, hay picot, cómo el Reino Unido y Francia se reparten eso, cómo le prometen. Bueno, pero fuera de todo eso, ese punto de partida, que no se aceptó, entonces se inició la primera guerra, y todas las demás guerras, incluyendo la de los seis días, casi siempre, si usted lo está viendo, si usted lo busca, en la historia y lo lee, se da cuenta que han sido iniciativas de los árabes. Por algunas razones, ¿no? Por algunas, ha habido muchísimas motivaciones, pero han sido iniciativas y casi siempre han perdido. Incluso la de los seis días es que logra ganar todo y ocupar unos territorios que todavía están en ese proceso. Entonces, eso es parte de la historia. Pero vamos a ser más cerca. Lo que pasó el 7 de octubre, estamos exactamente a 10 meses ahora que estamos hablando ustedes, a 10 meses de ese fatídico 7 de octubre del año 2023. Yo creo que las cosas iban avanzando hasta cierto punto. ¿Te acuerdas? Recuerda los acuerdos de Abraham. Claro, claro. China había logrado que Arabia Saudita e Irán, por un lado, estuvieran acercándose. O sea, pero es que hay enemigos de la paz. Y aquí tenemos que insertar el otro elemento, el negocio, que siempre lo reitero. Mientras la guerra sea un negocio, no habrá paz. Alguien insistió en ese ataque porque había que encender esa llama. Porque había que encender esa llama. El año 2023 fue el año de mayor venta de armas desde el punto de vista nominal en toda la historia de la humanidad. Y eso va a seguir y esa industria está activa, está recibiendo. Entonces, hay que ver todos los elementos para poder entender. Entonces, pero ese ataque, Mónica, ahí yo me adhiero a la posición de los que creen que apoyo desde el punto de vista del fondo a Israel, pero no desde la forma. Claro, yo estoy de acuerdo contigo también. Porque no podían aceptar tampoco ese ataque. Fueron personas también, seres humanos, niños, jóvenes, estaban tranquilos, viviendo su vida tranquila, y recibieron ese ataque. Y por tanto, había que responder. Pero la forma en que lo ha hecho... Pero hay que saber cuándo terminar, la respuesta también. La forma en que lo ha hecho es inadecuado. Y además, insistir, como señala Chamorro, lo que han hecho eso es... Eso es una violación a una cultura, aunque ellos no han admitido de manera formal lo de Irán. Sí admitieron lo de Hezbollah, pero no lo han admitido porque todo el mundo sabe que detrás de eso están ellos. Entonces, yo creo que ahí la ventaja es que los iraníes, con todo y todo, que se señalan radicales, que se piensan para tomar las decisiones. Por eso es que no se ha producido una escalada mayor. Pero hay muchos elementos envueltos. Están los justíes en una zona estratégica para el planeta, porque eso es la entrada ahí del Mar Rojo. Sí, señor. Y por tanto, del comercio 30, 35% del comercio mundial, el tema de Hezbollah con Líbano y su salida ahí al Mediterráneo, hay muchos elementos. Está unida la oposición palestina contra Israel. ¿Estás realmente unida? Es que no hay tal unidad del todo. Incluso los que están en Cisbordania no tienen la misma actitud. Porque hay que estar claros. Además, son suníes y chitas, que de ahí también vienen, son contrarios. Porque hay que estar claros también. De hecho, Hezbollah jamás son contrarios. Unos son suníes y otros son chitas. Y estuvieron, no, y además, dentro de la llamada palestina, la franja de Gaza con jamás más Cisjordania, ellos no están totalmente unificados. Esa franjita de Gaza, como se señala, eso hasta cierto punto se maneja como otro. Aunque culturalmente defienden que los palestinos, pero ellos se manejan como otro grupo, con una visión y una iniciativa diferente. Creo que hay que buscar una salida. Creo que Israel tiene que detener, Netanyahu tiene que detener. Eso de que hasta el último hombre, hasta el último... Eso es imposible, porque tú eliminas uno y surgen otros. El liderazgo se repone, porque eso es mental, eso es desde que son niños. Hay que tratar de sacar esa mentalidad, sentarlos y compartir, como los hay, porque se sientan judíos y palestinos, árabes, israelíes. Yo los he visto y seguro que el señor Chamorro los ha visto. Tú también tomando y compartiendo juntos, porque al final el sueño de todos es la paz. Yo he escuchado algunas veces que dicen que la guerra palestina-israel tiene que ver con la guerra... Es una guerra próxima de Rusia y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿En este momento? Ajá. No creo, no. Yo pienso que en este momento no. La relación de Rusia ahí no, no, no. ¿Y China? No, 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 no creo. Yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo tampoco, pero lo he escuchado a varios comentaristas hablando de esto tampoco. Con todo respeto del analista que piensa así, la vinculación entre Rusia y China ahí es mínima. El tema de Rusia un poquito más arriba con Siria, porque tiene ahí su base en tantos que es importante, salida al Mediterráneo y la relación histórica que ha tenido. Pero con respecto a la franja de Gaza, lo que sí han defendido es el tema con el cual yo comencé, con la forma. Igualmente receta allí de Erdogan en Turquía. Ha comparado a Netanyahu hasta con Adolfo Hitler en algunos aspectos por la forma en que lo está haciendo. Y es mucho decir porque Turquía es miembro de la OTAN, que es otro elemento aquí que hay que insertar y es el segundo ejército más importante de la OTAN y quizás uno de los más importantes de toda Europa. Yo creo que hay muchos elementos, pero hay que buscar la forma ya de colocar los puntos en la mesa de las negociaciones y llegar a un acuerdo porque ojos por ojos y como decía Mahatma Gandhi, todos quedaremos ciegos. No hay forma de terminar. Eso no hay forma de terminarlo. ¿Cuál es la posición Chamorro de Turquía en este momento? Que es un punto muy importante. Mira, Turquía, vamos a retrotraernos a hace unos años. Turquía pide la entrada en la Unión Europea. En la Unión Europea existe un enorme temor a la islamización que se está produciendo de la Unión Europea. Si usted lee los textos de Oriana Falachi, probablemente la mente que vio con más claridad y con más inteligencia ese problema, le explica claramente que Europa puede acabar islamizada en dos generaciones. Eso mismo lo repiten después muchos otros estudiosos de ese tema que se dan cuenta. En Alemania además tienen un problema añadido. Es que tienen una población ya de cuarta generación de turcos. Turcos emigraron ahí y tienen una cuarta generación que siguen hablando turco, que siguen siendo musulmanes y que aunque algunos más o menos se integran, no se han integrado porque el islam, islam quiere decir dominación, sumisión. Lo que pretende es sumisir. Claro, sigue siendo turco. Y quieren someter a los demás. Entonces claro, en Europa no estamos muy por esa tarea. Pero se está produciendo, como decía el Gaddafi, por el vientre de nuestras mujeres, decía Gaddafi. Vamos a contrar por el vientre. Porque la demografía, los europeos han preferido tener perros y gatos a tener hijos y estamos pagando las consecuencias. Y una de las consecuencias son esas. J.B. Dans tuvo problemas por decir eso en Estados Unidos. Sí, pero es la pura verdad. Y es la verdad. Yo como ya estoy jubilado, el único problema que hay es que me digan que no puedo ir a la playa. Me tienen sin cuidado. Entonces el efecto tiene toda la razón. Pero vamos, que eso es un hecho. Entonces, Turquía en este momento es un miembro de la OTAN y es un miembro muy bien armado. Es un miembro con una población enorme y con una capacidad de lucha enorme. pero tiene que jugar a dos bandas y está en ese juego de intentar jugar a dos bandas. Y por otro lado, incluso ha pedido, Turquía y Grecia han pedido nada menos que el ingreso también en los BRICS. Una cosa de loco. Sí, por eso pregunto. Totalmente enloquecido. También en los BRICS. Claro, es que estamos haciendo un...